¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Los valientes del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar esto que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. Con la mano arriba, sin tu brazo, a media vuelta y salgo de fútbol. No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y salgo de fútbol. Ese duro, balanza, llame el locuro, por en la playa a mi un lado, y que en panica esperado. Ese duro, balanza, llame el locuro, por en la playa a mi un lado, y que en panica esperado. Ojo, 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 e para quebrar futuro.